No, me rebotó una tostadora No sé cómo sería follarse un cuchillo, gente ¡Le dije que no quería con el salero! ¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y hoy vamos a estar jugando Juegos raros que me regalaron parte Posiblemente La última parte Al final del video juego el juego más polémico Tenemos el Sin Que no sé de qué se trata en lo absoluto Y tenemos el Kitsune Kitchen Que desgraciadamente más o menos sí sé de qué se trata Pero bueno, vamos a probarlo, boludo Tiene pinta el juego este, eh A ver, play Nah, está en inglés Bueno, somos un niño, boludo ¿Qué nombre le podemos poner, boludo? Está corriendo solo, no estoy tocando nada El juego se trata sobre observ... Golpearse Agarrar las gemitas Páame que el juego es agarrar las gemas y nada más Y no chocarse ¡Un gato! ¡El gato! Ah, no, me estoy moviendo, me estoy moviendo pero lentamente ¡El gato! Entiendo, es como que su gato lo quiere recuperar Esquivando gemas, boludo Ah, hay tres caminos nomás, ok Es acá, acá, acá O arriba, uno más Che, jodeme que el juego va de esto ¿Lo puedo rembolsar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está tirando la maldición, boludo No, ¿qué haces? Se cayó Juan y Emmer Ah, tengo que tocar el espacio para saltar esas mierdas Ali, boludo, me está tirando la maldición Se siente raro el juego I treat my haters like I'm radio Dijo que los haters la chupen, boludo, dijo Fuck the haters, boludo Es raro el juego, boludo Es como que es un niño persiguiendo su gatito Y la gente le dice cosas malas Y el chabón está llorando, boludo, el niño Ah, tendría que haber ido por ahí arriba, ¿no? No, me morí Amigo, se cayó la verga No sabía que eso pasaba It does no matter how slowly you go As long as you do no stop Traducido Vuelve a intentarlo Amigo, se murió el niño Ah, pero esto es como un checkpoint, ok ¡El ascensor! Presiónalo Es un Sunway Flourfer, pero de otro ángulo, boludo Vieron que está re de moda en TikTok ese juego ahora, boludo Y la gente pone como audios de fondo Mientras sale ese juego Che, no sé para dónde tengo que ir Che, no entiendo igual qué más tengo que hacer O sea, el juego va de esto ¡Ay, el gatito! O sea, calculo que el juego terminará Me tengo que tapar las orejas Porque hay negatividad en mí El juego terminará cuando agarre el gatito, pero Fíjate No me morí de pedo Me morí Sin ofender al que me lo regaló Pero te juro que no entiendo No hay más que esto que hacer Y voy desbloqueando logros que no sé de qué me sirven Ojo, cambió el escenario Acá se pone todo más sexy Juan y gamer, boludo Hay que saltar el 4, si no me equivoco Hay que tener cuidado con lo que nos cruzamos ahora El 2 y el 8 ¡Ah! 4, 2, 8 4 ¿Y cómo vuelvo para traga a tocar el 2? ¿Sos pelotudo? No tiene sentido Ah, no, solamente Solamente tengo que tocar el 2 y el 8 El 4 es otra cosa Ya entendí, chat Ok Soy medio gilipollas, boludo No, el 4 no hay que tocarlo El 4 es el nivel Creo Y ahora ahí dice 2 y 8 Y yo acá tengo que tocar Mira, en cámara lenta me lo hacen porque soy estúpido 2 Y 8 Mira ¿O no? ¿Verdad? No entiendo qué tengo que hacer O sea, me están cagargando 2 4 ¡Ah! Porque falta un letrón en el medio ¿Entendés? ¿Entendés vos? ¿Entendés o no entendés? ¿Lo entendiste? Mira, pasé de nivel ahora Ahora encuentro a mi gatito Un gato de mierda igual ¿Por qué perseguiría a un gato que se está escapando de mí? Ya fue de que se vaya, boludo Si no me quiere, que no me quiera, boludo El que me quiere, que me quiera, que no me quiera, que no me quiera, boludo El que me quiera, que me quiera, que no me quiera, que no me quiera Che, como que el mapa está cambiando El tema es que no puedo mirar, boludo Pero acá hay un ascensor, por ejemplo ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir? ¿O ir por el mismo camino que estaba antes? El que me critica el juego va en el log, gente En serio, eh, mods Nadie me critica un juego que me regalaron, boludo O sea, como dice el dicho A pan regalado no se me miran los dientes Me encontré a mi gatito ¿Cómo hago para acercarme a él y que no se me escape? Gato de mierda, boludo Vale, salta, pendejo estúpido ¡Noooo! ¡Me morí! Ah, no Amigo, what the fuck, me caí todo Ojo Hay como una música al fondo Cada vez que toco uno de esos Ya, amigo Qué triste es este juego, boludo La hora sad, qué onda, boludo Qué canciones me suena Los que son celeste Hacen música Y los que son verde no El culo que se dieron cuenta, ¿no? Bueno, gente Lindo juego el que me regalaron, boludo La próxima para regalarme esto Denme la plata, boludo Tomando helado, mirá Se me escapa el gato Y los demás toman helado Están con el celo Viendo el tiktok ahí Viendo cuál es el nuevo tren viral Para hacerlo Ah, está el gato ahí Gatito No me quiere el gato, boludo Igual como que ya no estoy llorando O sí Estoy triste ahora, pero no llorando ¿Qué onda con este señor? Hay helados ahí Este señor vende helados Señor, le compre un helado, por favor Que yo sepa Yo una vez compré un helado Y no pasó eso ¿Por qué le pego al niño? ¿Y por qué estoy llorando? Che, el juego es más triste de lo que parece O sea, nos lo tomamos y joda Pero cuando el mundo Sé que es alto mensaje, loco Pero no lo sé descifrar, boludo ¿Qué decía, boludo? Por favor Che, es un buen juego, boludo O sea, da altos mensajes, boludo Igual el juego, ¿qué onda? ¿Es infinito o qué? Pará, dice algo ahí Básicamente el nombre del juego O no Che, ¿por qué ahora? Bueno, gente, ya, me cansé de este juego, boludo Bueno, voy a probar el siguiente juego No sé qué tan turbio será esta vez Porque tiene pinta de no ser Tanto como los anteriores Hello, darling Te habla tu mamá Lo sé, mamá Cuando vuelva from Oye, amigo Me va a costar una banda Leer el inglés, boludo Como que no es turbio en ese sentido De tetas Es turbio en el sentido De que hay cosas Que normalmente no deberían tener vida Con vida, ¿ok? El juego va a hacerse un sándwich, boludo Tipo, pero no un sándwich ordinario El super sándwich legendario, boludo Primero tengo que tostar el pan Acá está la tostadora ¿Tostar el pan? Sí ¿Qué? La tostadora me dijo ¿Qué? Y me miró con esa cara No, miren ya ¿Qué hacemos, boludo? ¿Metemos el pan? ¿Metemos el pan en la tostadora con cara? ¿O le hablamos, boludo? Voy a hablar con la tostadora, boludo Eh, hola Mete el pito en la tostadora, chatter Eso es nuestro objetivo Literalmente Este juego tiene varios finales, entonces Uno de esos finales Es follándote a la tostadora O a la heladera No lo quería spoilear Pero básicamente Hay varios finales En donde o no pasa nada O te follás a la tostadora O te follás a la heladera La heladera es más turbia todavía Es enorme Amigo, esto es como literalmente chamullar, boludo No entiendo bien qué decirle Pero le quiero decir algo para llevarla a la cama Algo de poner y sacar, dice Creo que dice algo de poner y sacar Mamá, metí el pito en la tostadora otra vez Tengo que preguntarte algo importante Acá es donde nos va a preguntar cuánto nos mide, boludo Ah, no ¿Cuál es tu comida favorita del día? Suponiendo la situación en la que está enfrente a una tostadora Y te pregunta ¿Cuál es tu comida favorita del día? ¿Qué le vas a decir? El desayuno, claramente Porque para qué se usan a la tostadora para el desayuno I love breakfast so much, tú Amigo, la tengo enganchada La tengo enganchada La tostadora se transformó en una mujer Ya no me gusta Ya perdí todo tipo de atracción sexual hacia ella, boludo Pará, le estoy metiendo el pan What? ¿Qué pasó? ¿Estaba teniendo una conversación con una tostadora? No, jodeme que todo esto no pasó Bueno, sí, mucho texto, boludo Y la parte en donde follo la tostadora Yo vi una imagen de alguien No, ya Me aparece marcado la misión de la tostadora Ahora tengo que hacer algo con la heladera Tengo que buscar el bacon ahora, creo que dice O algo así A ver, gente Sobre gusto no hay nada escrito Pero para mí me gusta más la tostadora O sea, no me provoca nada la heladera Gente, ¿estaría con una tostadora o con una heladera? ¿Con cuál de las dos? Yo con la tostadora Excuse me, Ramón ¿Puedo poner las manos en tu cuerpo? ¿Cuál quiere en chat? ¿Fuerzo y abro la puerta? ¿Scream que no sé qué es? ¿O apologice? ¿Qué es apología tengo que hacer? ¿La toco? Estoy hablando de la heladera, gente Oh, wow, wow ¿Qué estás haciéndome? No me gusta Para, por favor No, bueno Lo único que me falta Es que me haga un hilo en Twitter Una heladera Es lo único que nos falta Vieron que le dije que este juego era raro, gente Agarrar la carne O agarrar los vegetales Yo le agarraría el pedazo de carne ¿Qué pasó? No me lo marcó como completado ¿Lo hice o no lo hice? Ah, no Ahora tengo que hacer esto Hay un cuchillo Es tuerto el cuchillo ¿Usamos el cuchillo o nos ponemos a hablar con el cuchillo? No sé cómo sería follarse un cuchillo, gente Me va a doler un poco, creo yo Para, ahí está viene ¿Y mi heladera? ¿Y mi heladera? Ah, ya no me gusta Es el cuchillo, se transformó Ah, por eso tiene el ojo tapado, mirá You really need to practicar ¿Necesitas practicar más? Nah, ¿qué? Ya me la follé y no me di cuenta Duré re poco Es que me gusta el refrigerador, creo que le acabo de decir Me acaba de armar una escena de celos el cuchillo, boludo El cuchillo me acaba de armar una escena de celos Porque me follé el refrigerador, boludo Pude cortar mis vegetales Y estoy cachondo Bueno, siguiente, por favor Creo que primero me tengo que preparar el sándwich Y después a follar, boludo Nadie me está entendiendo con lujo y detalle Todo lo que está pasando Porque yo no Gente, tengo miedo de si le doy a amor Economía, no me importa la economía, boludo Que se hunda el país Yo quiero coger Tostadora Chan Te necesito decir algo Sí ¿Qué es? You know you're okay with this I'm sorry Me tengo que ir, me dijo Ah, no No, me arrebató la tostadora No, ahí está quien es Estoy muy enojado Estoy muy enojado Estoy muy enojado Quiero mi tostadora, boludo Quiero mi tostadora, boludo Quiero mi tostadora Que están pasando muchas cosas a la vez, boludo Estoy pasando muchas cosas a la vez, boludo Quiero mi tostadora, boludo ¿Qué rico sería un pan con mantequilla? Lo lo desbloqueado No sé qué desbloqueé, pero lo desbloqueé Gente, quiero mi tostadora Ah, este es el salero Amigo, ahora me está hablando el salero Amigo, tío Amigo, tío Es drogadísimo ahora mismo Amigo, quiero ir más Ya está, ya Ya jugué demasiado, boludo Ya jugué demasiado esto, boludo Oh my God, you play letter Te dije que no quería con el salero Me terminé follando el salero Salió todo mal, boludo Hicimos todo mal, boludo Hicimos todo mal O sea, no servimos ni para chomullarnos a la cocina O sea, no servimos ni para chomullarnos a la cocina